Se comentaba que Mariela Zanetti habría puesto fin la relación con su compromiso, pues no, ayer los encontramos. Ellas nos cuentan su verdad y están completamente entregados al amor. El tímido Omar Nuguet, novio de Mariela Zanetti, siempre se les ingenia para reconciliarse con la imitadora de forma original. Esta vez pidió la colaboración de la cantante Nicole Pilman para sorprenderla con una romántica serenata. Y tú has sido partícipe del reencuentro de esta pareja, que estuvo por un momento alejada. He unido, he unido junto con la música de Laura Pauzzini, ahora dos corazones. Mirá tú. La pasión, el amor ha reflorecido en este momento. Exactamente, muchachos. Ha reflorecido el amor, como lo decía Nicole Pilman, ¿cómo se sienten de reencontrarse? Ahora no. Como la primavera, pues, ¿no? Claro, estamos en la primavera. Así que este 30 de enero nos olvidan de ir a ver a Laura Pauzzini en el Jockey Club. De acá de frente a Baño y Mujeres. Ni diga, porque si no, dolor de cabeza para ti, ¿eh? Tú sigas alejado de la farándula. Claro, no, yo nomás te estoy acompañando a María. Elige, mi amor, ¿Baño y Mujeres o del soltero coiciado? No, no, no. Tranquilo, no más. Tranquilo, no más. De hecho, van a estar en primera fila y ahora me dicen que Amores Extraños es la canción emblema de ustedes. No, no, no. Esa es tu canción. Tío, esa es tu canción cuando niegas a tu enamorada. Oh, acá. Acá la... No, usted no. Entonces, ¿qué canción es? Nosotros es este... Víveme, víveme. Víveme. Víveme en inglés. En inglés, que es la que me encanta. La reunión fue la ocasión perfecta para demostrar con besos y caricias que su relación está en su mejor momento. En febrero cumplen tres años de convivencia. Quiero decirte que te amo porque es mi única verdad. Mariela se refirió a las críticas que ha recibido Dorita Orbegoso por los jugueteos que realiza con admiradores en cada evento donde se presenta. Es una mordida, un piquirri. Un piquirri. Un piquirri. A mí está así. Piquirri, piquirri. No hace daño a nadie. Piquirri. Chame, déjalo que chame. ¿Tú lo harías? Es más, lo he hecho. Claro.